Acuerdos en la negociación, a mí no me parece mala la palabra negocio, negociación, siempre por supuesto que sea honesta, pero esa es la opinión que les traslado yo. ¿Qué piensa Jorge Jaury? Él es un especialista en Derecho Electoral, magíster en Ciencia Política por la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y esta noche ha tenido la gentileza de estar con nosotros aquí en el programa. Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido, qué gusto conversar contigo. Buenas noches. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantado, encantado. Jorge, ¿coincides con esta suerte de previo a nuestra conversación en el sentido de cuando una clase política tiene que recurrir tanto a un tercero que resuelva sus disputas, me remite a lo pueril, me remite a lo no resoluble, a lo infantil, pero de pronto esa es una sensación mía. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo tengo la sensación de que un proceso político de modo general, un proceso electoral particularmente, es un proceso que tiene como centro el tomar la voluntad ciudadana que se expresa en las urnas, que sea esta finalmente la que decida, ¿no? Cuando se incorporan mecanismos que pueden ser tal vez de una forma muy, ¿cómo decirlo, no? Como que cansa, cansada un poco, ¿no? Mecanismos que intervienen, por ejemplo, en los procesos electorales, ¿no? Con esta gran cantidad de, digamos, oportunidades para sacar candidatos, para excluir candidaturas, ¿no? Que de repente unas revisiones muy exhaustivas que no tienen que ver con un escudriñar las características de los candidatos, sino más bien con sacar candidaturas. Todo esto deteriora la calidad política de un proceso electoral y del proceso político que debe darle a los ciudadanos la capacidad final de decidir. Entonces, yo sí creo que, lamentablemente, esto es algo que nosotros vemos en nuestra realidad, digamos, cotidiana, ¿no? Cuando vemos los procesos electorales, en los que a veces hay más espacio para la discusión de los abogados, especialistas en materia electoral respecto a si corresponde o no la discusión de una candidatura, por ejemplo, ¿no? Y no se centra el análisis de la elección, más bien en las características particulares, en las propuestas de gobierno, en las propuestas programáticas, ¿no? En las condiciones de idoneidad que tengan las personas que postulan a estos cargos, ¿no? Para garantizar una dinámica fundamentalmente democrática, que ese es el aspecto más importante que deberíamos preocupar. Me parece interesante, Jorge, porque has llevado la discusión que he planteado al inicio al terreno electoral, donde es clarísimo que esto ocurre ahora. El político te va a decir, pero el derecho me asiste y la norma me lo permite. Si yo puedo acudir a la norma en el juego político para destruir, para atacar, para acabar con mi rival, lo haré. Entonces la pregunta es, ¿por qué la norma está construida de esa manera? Bueno, hay una tendencia que ha tenido un poco la dinámica política del Perú, digamos, tras la década del 90, el golpe de Estado del 92, la elaboración. Esta lógica política que es, como la definía, me parece muy adecuadamente el profesor Henry Piz, como una lógica antipolítica, una política antipolítica. Y esto es interesante porque entonces vemos cómo se establecen una serie de pautas que van a ir restringiendo la libertad de los ciudadanos. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la democracia en términos de un régimen de libertad. Pero si hacemos un análisis un poco más, de repente, amplio, vemos que la libertad entendida como una libertad de elegir está absolutamente restringida en las democracias contemporáneas, particularmente en la peruana, porque las personas, los electores, nos vemos obligados a elegir respecto de unas opciones bien restringidas. Así es. Las opciones bien restringidas son las que nos ofrecen un pequeño grupo de personas, de ciudadanos, que son los que tienen la capacidad de aportar dinero o recaudar dinero privado para financiar la política. Es decir, formar partidos políticos, tener equipos de campaña, porque todo eso tiene un costo. Entonces, ahí hay una primera restricción. Y una segunda restricción es la que tiene que ver con un aspecto más profundo. Y estoy un poco acá alineando la perspectiva que le converso a Carlos con un poco el enfoque que tiene un filósofo interesante, Sigmund Bauman. El segundo elemento tiene que ver con las restricciones en cuanto a los parámetros del pensar. Y hay toda una suerte de cultura antipolítica en nuestro país en la que, lamentablemente, un sector importante de la prensa contribuye muy potentemente como da cuenta del informe de la visión de expertos de la Unión Europea, que dio cuenta de un proceso en el cual una candidatura, la candidatura del entonces señor Castillo, entonces candidato, fue demolida por un sector importante de la prensa. Entonces, esta segunda restricción a la libertad es muy fuerte. Se restrigen los parámetros del pensar, con una serie de aspectos culturales. De alguna manera, la ideología, la hegemonización, como lo diría Gramsci, juega un rol importante en eso. Entonces, tenemos que, en nuestro caso, la restricción es a la libertad real, esta libertad profunda, existencial, que es la esencia del régimen democrático. Se ve fuertemente restringida por estos dispositivos, que son la organización partidaria, como se ha montado con la lógica del 93, que ni siquiera es un sistema de partidos, sino es un conjunto de movimientos y emprendimientos muy opacos, que no tienen las características de partidos políticos, como se entiende en la ciencia política, no es la experiencia europea occidental, digamos, no sé, por la experiencia alemana, que probablemente Alemania sea el país que podamos tener como un auténtico referente de democracia. Por lo menos hasta ahora, es un poco difícil de prever qué puede pasar con Europa después de esta guerra espantosa, en la que están las consecuencias económicas y políticas, pero Europa va a ser muy graves, ¿no?, por la dinámica de guerra que se está viviendo, pero bueno, hasta ahora Alemania es un modelo de democracia interesante, ¿no? Entonces, creo que esto nos ofrece un panorama de cuán urgente es entonces en nuestro país pensar en una reforma política, una reforma de verdad, no una reforma que vaya a aspectos epidérmicos y no a aspectos sustantivos, ¿no? Creo que es importante abrir los partidos políticos para que sean auténticos mecanismos de participación de los ciudadanos, de la ciudadanía, en la política, que eso no está pasando, son maquinarias bastante oligárquicas, porque esa es la categoría que de Aristóteles en adelante entendemos que es un tipo de gobierno del cual un pequeño grupo de gente manda rígidamente. Ocorrecto, Jorge, pero... Eso está pasando. Pero habría que preguntarse por qué la crisis de los partidos políticos se sostiene hace... desde finales de los 90, del año 2000 probablemente en adelante, si no antes, ¿no es cierto?, para llegar a situaciones como esta. Si me permites un ejemplo pequeñísimo. Semanas atrás, con un grupo de profesionales, hemos intentado armar un debate electoral en Madre de Dios. Vamos a voto informado, vemos el número de candidatos que hay ahí, interesante, hay varios partidos, hay candidatos, hay hombres y mujeres, lo cual se muestra como potente, pero resulta, cuando ves el detalle, que por lo menos cuatro de ellos tienen tacha. Tacha presentada probablemente por algún rival de la propia campaña electoral. Es decir, y tiene que ver con la libertad que planteas, no le pudimos ofrecer al ciudadano un debate amplio de propuestas, de ideas, de intercambio de opiniones entre candidatos a Madre de Dios, porque el sistema mismo restringía esa posibilidad porque los tachados no podían, pues, de alguna manera, ser incorporados a la lógica de ese debate. Entonces, Jorge, fíjate, para mí la legalidad planteada en torno al electoral, que es la que marca las reglas de juego, y que tiene una serie de candados contra la corrupción que los entiendo, pueden haber generado a la larga un problema de depresión sobre el sistema. Correcto, correcto. Hay una idea de que estableciendo mayores restricciones a la participación, a las candidaturas, es que se puede proteger a la política de candidaturas que puedan ser, digamos, al menos, digamos, caretes de una condición de idoneidad. Así es. Pero, en realidad, el tema es más complejo que solamente pensar en las candidaturas, porque el mecanismo de captura del poder es bien interesante, los estudios, son bien interesantes los estudios que ofrece, por ejemplo, el profesor Francisco Durán, sobre los mecanismos de puerta giratoria, la captura del Estado, y el peso del financiamiento privado en la política, no solamente en las campañas. Entonces, el sistema está concebido de tal manera que funciona con una lógica oligárquica. Nuestro país tiene una democracia electoral impecable con organismos electorales que hacen elecciones sin injerencia, por lo menos desde el 2021, del poder ejecutivo y del poder legislativo. No hay fraude. Eso no se da en el país. Por lo menos del 2001 al 2021 hemos tenido elecciones eficables, democráticas. Pero no tenemos una democracia representativa, es decir, no tenemos un parlamento y un sistema de representación que realmente represente los intereses ciudadanos. Porque los grupos, más o menos el 1% de los peruanos que pueden financiar las campañas, que pueden financiar los partidos, son los que obtienen representación. Y eso da un poco luces respecto por qué el discrédito del parlamento. Entonces, se ha puesto mucho énfasis, yo diría de forma absolutamente irresponsable y populista, en cerrar las candidaturas, que no puedan postular las personas, que puedan cerrarse. Pero se descuida lo otro, que el proceso de representación, porque el proceso electoral va a durar 270 días, pero el proceso de representación, la etapa de representación va a durar 4 años. Y en esa etapa, el poder económico, y yo pienso que es bueno decir las cosas por su nombre, los grupos fácticos, el poder económico... Van a cooptar. Exacto. Puede coactar y esto es lo que está pasando. Entonces, por eso hay un descontento. Y esto es muy peligroso, no solamente respecto de la calidad democrática de nuestro país. Tiene una calidad democrática muy pobre, y lamentablemente es un poco la tendencia en el ministerio americano. Desde los Estados Unidos hasta Chile tenemos ese problema. Qué diferente es con las democracias europeo-occidentales, que tienen mayores niveles de equidad social también. Todo eso está conectado. Entonces, esta lógica es la que creo yo que es como un distractor, ¿no? Se genera una serie de restricciones para postular, hay gran énfasis en las campañas, en los procesos, y creo que es importante, por ejemplo, que tengamos unas elecciones primarias. Seguro, 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 seguro. Pero te preocupa lo que viene después, esos cinco años de gobierno, qué pasa después. Y eso tiene que ver, estimado Carlos, con el tema del sistema electoral. Claro, claro. Son reglas que utilizamos los peruanos para elegir, tanto al alcalde, como al gobernador regional, y a los consejeros, como a los parlamentarios. Entonces, son unas reglas que no están favoreciendo que los ciudadanos controlemos a estas personas a las que estamos remunerando, y estamos dándoles una serie de privilegios, como es decidir por nosotros, respecto a los temas de interés público. Clarísimo, Jorge. Jorge, te propongo seguir conversando de esto en otro momento, el tiempo me ha ganado, por supuesto, de forma presencial. Cuando quieras conversar de estos asuntos, será un gusto tenerte en el programa. Jorge, muchas gracias. Muy buenas noches. Gran placer. Muchas gracias también por la invitación. Buenas noches. Jorge Jaury, especialista en Derecho Electoral, y si hablamos de las elecciones regionales y municipales del 2022, queremos compartir con ustedes importante información. Y la lógica es la misma, fuerte.